Pues primero quiero decirte amigo que tenemos que entender que Morelos lo es todo y deseo de corazón que todas las diputadas y los diputados lleguen a acuerdos en este periodo legislativo como tú lo acabas de mencionar, es muy lastimoso que por temas partidistas no haya una cuestión de cordialidad, de respeto, de que podamos sacar las cosas por el bien de Morelos con los 20 diputados y diputadas, en su momento lo hicimos, lo logramos y yo creo que se puede hay que anteponer el interés personal, anteponer el interés general sobre el personal el interés del pueblo de Morelos sobre el partidista o de gobierno y realmente poder construir esto yo tengo certeza de que van a poder caminar nuestros diputados, nuestras diputadas que van a poder conciliar y es un llamado porque si hablamos bien de Morelos pues sin duda generamos condiciones de gobernabilidad de equilibrio y eso atrae a la inversión, genera certeza de que vamos por buen camino entonces yo hago ese llamado para que podamos tener un congreso que dialogue, que agote todo lo que tenga que agotar para que puedan ponerse de acuerdo, estoy seguro, conozco a la gran mayoría de ellos y de ellas y yo sé que aman a sus pueblos, que aman a Morelos y estoy seguro que lo van a lograr pareciera que el camino de Morelos en el país y en Morelos particularmente también la tiene ya de ganada la contienda electoral porque así dicen los números pero sin unidad seria, sin esa fortaleza que le dé la participación de todos los que integran un partido político, en este caso Morena, podría no ser tan fácil el camino al triunfo pues en política todo puede pasar amigo y más en Morelos porque en Morelos recordemos que nuestra sangre zapatista es sangre que no se deja en Jocutla por ejemplo pues siempre ha habido mucha alternancia después de 20 años por fin repite un solo partido en el caso de Morena que repetimos ganamos, no había pasado desde el 2007, no perdón 1997 o sea en 1997 antes de eso pues siempre gobernaba el PRI, en el 97 gana el PRD, en el 2000 el PAN en el 2003 el PRD, perdón el PRI, luego el PRD y así se fue, hasta el 2018 que tuve la oportunidad de ganar con Morena y que me reelegí con Morena ¿no? entonces eso y si tu lo ves en todos los municipios ha pasado la alternancia ¿no? en el estado mismo no está casada, entonces que tiene que hacer, pues buscar un buen candidato o una buena candidata al final estamos todos participando, hagámoslo sanamente porque luego el problema son los golpes bajos los bots, los ataques ¿no? te aumentan un problema y digo y es parte ¿no? del show político pero yo creo que si jugamos limpio pues ahora sí que lo que va a hablar por uno es sus obras, su trayectoria todo lo que uno ha hecho ¿no? y que la gente valore para demostrar quién puede, quién puede resolver las cosas quién puede solucionar los problemas porque te digo no es un tema ni de caras bonitas ni de lana ¿no? es un tema de capacidades gracias por ver este tema acá veto 70 18 21 sol